Llegó la agenda. Una madre y su hija, víctimas de feminicidio, piden justicia en la mitad del desierto. A través del celular, una mujer habla por última vez con su amante, quien la abandonó por otra después de cinco años de relación. El mal, la muerte, la locura y lo paranormal se reúnen en 21 piezas artísticas que giran en torno a la cultura gótica. Moritz Valdenmeyer, el encargado de la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, será presentado por ARCA en esta segunda edición del encuentro que reúne lo mejor del diseño de México y el mundo. Exhibiciones, conferencias, talleres, recorridos, estudios abiertos, performances, proyecciones. El mismo formato que el año anterior, pero un poco crecido y mejorado. Más eventos que el año pasado, tenemos más sedes colectivas, entonces podrás hacer recorridos y visitar ciertas sedes que a ti te interesen y de un jalón ver muchos eventos. Este proyecto promueve la difusión de diferentes artistas, desde talento emergente hasta los ya consagrados. Cada mes se presenta una nueva propuesta, en esta ocasión es Omar Barquet. Peter Hook, ex bajista de Joy Division y miembro fundador de New Order, llega con su banda The Like para tocar las clásicas de la agrupación liderada por Ian Curtis. Con una presentación íntima, estos británicos inundarán el corazón de la condesa con su post-punk revival. Una de las voces del jazz más importantes de México se une con la Groovy Band para deleitarnos con ritmos de soul, punk y spoken word. Conoce la selección oficial de este Festival Internacional de Fashion Film, en donde ARCA presenta Adam Jodorowsky y Rosy de Palma. La sede que va a ser el Museo Franz Mayer, que realmente es un museo hermoso. Y aquí yo creo que la fortaleza de nosotros es gente de varios mundos en lo artístico, ya sea la moda, el cine, la arquitectura, el performance, la danza, la fotografía, el arte contemporáneo, todo uniéndose en un punto de encuentro. Nos metimos hasta la cocina de Gargo Café Cultural, un espacio donde puedes disfrutar una buena lectura, un sándwich y, ¿por qué no?, una proyección de cine. Realizamos exposiciones de pintura, fotografía, escultura, presentaciones de libros, de teatro, proyectamos cine, catálogo de la Cineteca Nacional, tenemos talleres de encuadernación, los fines de semana de huertos urbanos, somos panadería, entonces tenemos nuestras propias reposterías, ¿no? Nuestra especialidad son las conchas rellenas de cajeta, o tenemos pan de diferentes sabores salados, hierbas, ajo integral, arándano, elote, amaranto. Los comentaristas de televisión más carismáticos de Latinoamérica regresan a México para dar su primer show en vivo. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Timeout.